Yo ya estoy harto de no encontrar una configuración para Rocket League con la que pueda ser un jugador profesional y humillar a todos, día y noche buscando una. Por eso ahora te voy a mostrar cómo usar la mejor sensibilidad para jugar como JSTN. Mira, es obvio que te pasas mucho tiempo configurando tu cámara en Rocket League, no me lo negues. Y evidentemente esto sí te va a hacer más pro, pero solo si encuentras una que sea lo suficientemente compatible con las habilidades de Rocket League. Pero yo te daré la solución para esto. Primero, vas a configurar las opciones de cámara como uno de los mejores jugadores profesionales. Y te enseñaré lo mejor de ella. Empezamos. Primero nos vamos a la sección de cámara y vamos a modificar dos opciones claves. En la primera, campo visual y la segunda, distancia. Este primer ajuste del campo lo vamos a poner en el 110. Y cuando estés jugando con este número te vas a dar cuenta por qué te lo digo así. Pasamos a la siguiente. Esta que se llama distancia es la segunda más importante, ya verás por qué. En esta opción JSTN la tiene el número 270, pero la he mejorado. Es mil y un veces más pro. Y la ponemos en el número 300. Verás, todos cuando estamos jugando Rocket League necesitamos ver bien el balón. Así que ya está en 300. Pasamos a la siguiente. La que dice altura, todos pongan el mando ahí, porque se viene secreto de configuración. Cuando nosotros combinamos una distancia como esta y una altura en este número, vas a ser mejor en Freestyls. Y no porque me lo esté inventando, es que las he probado. Por eso esta altura debe ser así. Pasamos al ángulo y no veas tú, no veas tú la magia que tiene esto. Además, te voy a regalar algo especial. Te daré una recompensa por estar aquí. Suscríbete. Y te voy a dar un corazoncito verde. Anda, suscríbete y te vas a ganar un corazón verde. Dale click. Nuestro querido jugador JSTN tiene el número 5. Y tiene sentido, porque si la subes al 6 o al 7, ves un pelín más diferente. Pero así, una diferencia brutal. Es como que si JSTN lo haya puesto en el número promedio. Itza en el 5. Y ahora chicos, antes de la siguiente opción. Yo como soy demasiado generoso y los quiero mucho, les voy a decir el secreto de los jugadores profesionales. Y por qué sus configuraciones son tan buenas. Número 1. En la mayoría de las configuraciones, los jugadores como Squishy Muffins, JSTN o Arsenal, llevan los ajustes como en 100 a 110 en la primera. Y de 200 a 270 en distancia. Que por cierto, después les voy a traer un video sobre una configuración para anotar más goles. Pero eso vendrá después. Y como estos jugadores tienen la cámara muy cerca del balón, puede tener una desventaja que ustedes no van a tener. Con tan solo se hacen la configuración más retirada del coche, les va a permitir ver mejor la cancha, después defender mejor y hacer freestyles más rápido. Que eso los voy a mostrar al final. Lo bueno al final. Y antes de poder mostrarles las configuraciones de intensidad, les voy a preguntar esto. ¿Quién de los tres jugadores que les mostré en unos momentos, hace mejor los freestyles? Squishy, JSTN o Arsenal. Déjenlo en los comentarios, que los leeré todos. En mi opinión, y disculpen chicos, que aquí puede haber salseo. Salseo del bueno. En mi opinión, el que es mejor jugador para mí es Squishy. Pero déjenme explicarlo antes de que se enojen, señores. Yo por esto tengo a JSTN en el segundo lugar. Yo estuve viendo un par de jugadas de él y es bastante bueno haciendo jugadas por el aire. Pero Squishy es más un jugador completo. Él defiende bien, se posiciona bien y da muy buenos pases. Déjenme en los comentarios qué opinan y hacemos ahí un buen debate. Yo estuve viendo la intensidad de otras personas y ojo, cuidado lo que hacen, te lo voy a demostrar. Porque si tú quieres hacer un pro para hacer freestyles, te voy a demostrar la verdad. JSTN es para mí uno de los mejores jugadores haciendo jugadas en el aire. Y su cámara es como esta. La gran ventaja de la que nadie te cuenta, excepto yo, es que al estar muy cerca es más fácil conducir la bola en el aire. Y aparte, otro secreto, pero os lo voy a contar en el siguiente video. Así que compañero, si quieres jugar como este jugador que lo vas a hacer, usa esta configuración. Y ahora, suscríbete para tener tu siguiente regalo. Un regalo espectacular de Rockalick en el siguiente video. Y ahora, si ya te suscribiste, mira este otro video con más Rockalick increíble. ¡Increíble! ¡Ahem, ahem, ahem!